Hola a todos aquí estamos en este minicurso de oracle o bueno de las herramientas de oracle de cómo utilizar el sql developer cómo utilizar en este en este vídeo vamos a ver el modelado de datos con oracle sql developer el data modeler y bueno aquí está la página donde lo podemos descargar una vez descargado nos va a pedir registrarnos en oracle una cuenta recordar que si no lo utilizáis para usos profesionales completamente gratuito como bueno como la mayoría de productos hoy en día no sql le pasa exactamente lo mismo la versión express y bueno lo podéis descargar desde aquí una vez que lo tengáis descargado pues os va a generar un zip de esta forma que yo ya lo voy a eliminar lo descomprime y una vez lo descomprime pues yo lo he dejado aquí mismo o generará un ejecutable que podéis lanzar una vez lancé este ejecutable pues tendréis aquí una ventana con una apariencia similar a esta y bueno yo lo que voy a hacer para demostrar un poco cómo funciona esta herramienta es crear un modelo relacional muy sencillito tres tablas una tabla usuario una tabla producto y luego una tabla productos usuarios que relacione por digamos que usuario tiene que productos y la idea de esto es pues generar un script con estas tres tablas y podérnoslo llevar a nuestro sql developer a nuestra conexión prueba japp que si recordáis teníamos una tabla en el modelo anterior bueno la he borrado para generar ahora estas estas tres tablas que vamos a hacer con sql data modeler con oracle sql data modeler no me acostumbro todavía los nombres en sql server viene todo integrado hago continuas referencias a sql server porque es con lo que he estado trabajando los últimos 15 años y ahora pues estoy bueno aprendiendo un poquito estas herramientas de oracle en principio la idea es cerrar esta serie de vídeos con esta herramienta si veo que por el canal pues tiene tiene éxito tiene visitas pues podemos crear luego en sql developer pues una estructura de tablas y crear nuestros propios procedimientos nuestros propios paquetes en fin indagar un poquito hacer aunque sea un cruz de unas cuantas tablas no pero bueno esto ya me lo tenéis que poner en comentarios si queréis que que siga o no con la serie no según la aceptación que vea pues continuaremos o no con la serie de esta digamos esta mini serie de oracle en la que yo estoy aprendiendo a la vez que que vosotros y bueno pues vamos a ir al oracle data modeler oracle sql developer data modeler y vamos a crear este modelo entidad relación que hemos dicho el modelo relacional tenemos la opción de crear también el modelo lógico de momento pues voy a crear este este modelo que si estáis viendo por aquí los mensajes del log estado probando antes no y bueno vamos a crearlo le damos aquí al iconito de nueva tabla y seleccionamos un para un rectángulo y a la hora y cuando seleccionamos un rectángulo pues nos haga aquí las una columna con las propiedades de la tabla yo lo voy a hacer muy sencillito y vamos a crear primero una tabla usuario creamos una tabla usuario le indicamos las columnas que en mi caso pues vamos a poner pues un campo id no sea clave primaria aquí lo podemos marcar de esta manera y le vamos a poner el tipo de dato lógico y le vamos a poner pues un entero no como es clave primaria le vamos a poner un entero aquí en oracle parece ser que cuando es clave primaria sí que nos permite agregar automáticamente la identidad en las restricciones de identidad parece ser que no lo no lo genera automáticamente y vamos a crear también pues otro otro campito le vamos a poner pues ya que estamos con la tabla usuarios pues un campo pues por ejemplo email y le vamos a poner también lógico le vamos a poner un bar char de un n bar char mejor de 500 mismamente y pues vamos a crear otra columna más y le vamos a poner pues el email y el nombre no esto como simplemente es para un ejemplo para ver cómo funciona esta herramienta o parte de esta herramienta lo que a mí me interesa de esta herramienta no que genera a partir de generar equis tablas que nos genere una script de creación y le vamos a poner a este a este campo también pues un n bar char también de 500 también no nos vamos a complicar mucho y bueno con esto tendríamos creada nuestra primera tabla veis que nos crea aquí con nuestro nuestro primer modelo digamos nuestro primer nuestra primera entidad la entidad usuario y con un campo id que no lo pone aquí que es como clave primaria no lo ha indicado con un campo email y con un campo nombre creo que automáticamente al ser clave primaria aquí lo marca como identity no sé dónde lo he visto es decir cuando digo como identity es que nos hace el auto incremento al hacer el insert pero bueno esto habría que mirarlo a lo mejor con más detalle vamos a crear ahora otra tabla producto sencillito aquí la idea es como digo en este vídeo pues crear tres tablas y las relaciones entre ellas pues lo típico una tabla usuario otra productos y luego otra tabla intermedia que relaciones que usuario comprado que productos y generar el script para ver si no lo podemos llevar a digamos al modelo físico de la base de datos en el sql developer le ponemos el nombre producto y bueno pues generamos exactamente igual le ponemos pues otra columna id entero es que las columnas que estoy creando de momento pues son exactamente iguales la marcamos como clave primaria añadimos otro valor le ponemos pues por ejemplo pues el nombre del producto mínimo aunque no voy a crear muchas columnas para no hacer el vídeo muy largo pues es un que tenga una mínima de lógica no por lo menos un email un usuario en el que el email por ejemplo si nos centramos para una aplicación que que queramos identificar por ejemplo un mecanismo de login pues el email lo tendríamos dejar puesto como un ike pero bueno de momento vamos a hacer pues lo básico el nombre pues que le ponemos también un n bar chart y le vamos a poner también 500 de tamaño y bueno como está la tabla producto pues habrá que ponerle pues un precio al producto no un mínimo valor y pues bueno le vamos a poner un float no le metemos aquí un float para que nos permita decimales aquí lo tenemos y con esto pues tendríamos digamos las dos entidades principales una entidad de usuario y una entidad producto que nos hace falta ahora pues la tabla que relaciona cada usuario ha comprado cada producto le vamos a poner por ejemplo productos usuario y como columna pues normalmente yo siempre pongo como clave primaria una un autonumérico que sea el id aquí lo tenemos y luego en esta que nos hace falta pues nos hace falta unas columnas que relacionen como clave foráneas el id usuario y el id producto aquí voy a crear simplemente las columnas y ahora desde fuera vais a ver cómo añado esta relación id usuario como entero y id producto también como entero y que tenemos que hacer luego pues que que la columna id usuario se relacione con la tabla usuario que la columna id producto se relacione con la tabla productos no con el identificador único le ponemos también como entero aplicamos y ya tendríamos las tres tablas que tenemos que hacer ahora veis este iconito aquí que nos indica las relaciones pinchamos y primero le tenemos que dar a la tabla padre y luego a la tabla hija y aquí nos salta pues el tipo de relación que queremos hacer es clave foránea y nos está pidiendo le ponemos en cascada y nos está estaba pidiendo el sinónimo el sinónimo de la tabla de la tabla que estamos buscando no pues le damos a decir que id usuario le damos a aplicar y le decimos que suprima las claves de que suprima las columnas de clave genera de clave ajena generadas automáticamente porque porque nosotros ya habíamos definido antes las columnas que queremos que sean las que se relacionen si no él nos generaría una automáticamente le damos a aplicar y veis que nos está indicando que con esta efe que la id usuario es clave foránea de la columna id de la tabla usuario si no he malinterpretado el esquema y que hacemos ahora pues exactamente lo mismo entre la tabla productos usuarios la tabla producto primero la tabla padre luego la tabla hija y hacemos lo mismo le ponemos en cascada y le decimos pues que la columna si hay de producto y exactamente lo mismo pues ya tenemos relacionada una columna con la otra aplicamos nos dice que si borramos relación y aceptamos y bueno pues ya tenemos un modelo muy sencillito no lo más sencillo posible lo que sí quería mostrar es cómo crear las claves foráneas al menos no porque es básico interrelacionar unas tablas con otras bueno para el tema de integridad de datos luego y bueno pues lo que tenemos que hacer ahora pues es o lo que lo que pretendo hacer es generar un script que nos permita volcar estos datos en el sql developer ahora vamos aquí archivos y tenemos la opción de importar y exportar portamos en este caso y si exportamos un archivo ddl vale le decimos que generar y que queremos generar pues en este caso queremos sentencias create voy a desmarcar todo porque realmente no lo tenemos asignado un esquema desmarcamos esto desmarcamos todo menos en la creación de tablas y le damos a aceptar vamos a ver lo que nos genera aquí y nos ha generado un esquema nos dice que hay un error que nos dice hemos olvidado poner el tipo en la tabla productos usuario cerramos bueno si es cierto no no sé cómo ha dejado marcarlo como por la clave primaria si el tipo que le he puesto es no es entero debe ser que en el diagrama todavía no limita estamos pero puede marcar como el primario con otros valores no pero lo típico ponerlo como entero aplicamos y le damos archivo importar o sea exportar archivo ddl mismo mecanismo desmarcamos todo y decimos que sólo nos genera las tablas porque porque no lo tenemos asignado a esquemas no estamos trabajando con asignando a ningún esquema de momento simplemente queremos pues crear un script que nos permita generar las tablas y su relación y ahora sí que nos ha generado el script pero aquí bueno veis algunas cosas que si habéis trabajado con base de datos os chocarán nos crea la tabla producto y luego qué pasa que nos crea la tabla productos usuario pero nos crea la tabla productos usuario que en teoría relaciona esta tabla con la otra bien es cierto que luego añade las claves foráneas al final pero esto pues puede dar problemas así que lo que voy a hacer es primero crear las tablas a mano bueno a mano ejecutando esta parte del script y luego ir añadido las restricciones en el sql developer esto probablemente es ejecutarlo de golpe y me ha dado estos errores no sé si habrá alguna forma para los que conozcáis o trabajéis más a menudo con oracle de hacerlo uno a uno o sea hacerlo todo de golpe pero a mí antes me ha dado los errores por eso pues bueno creamos la tabla producto en teoría ya la ha creado vamos aquí a ver había una opción aquí por aquí de refrescar veis que nos ha creado la tabla producto de momento sin ninguna clave primaria ni nada bueno pues la clave primaria así que la podemos crear ahora mismo no una clave primaria como solo referente a esta tabla pues lo podemos crear ahora mismo aquí pues ahora creamos la tabla de primaria en principio sin problemas que hacemos ahora bueno pues vamos a crear la tabla usuario porque no creo la tabla producto usuario bueno porque en teoría como relaciona una con otra aunque en principio pues de momento simplemente no estamos añadiendo restricciones bueno pues me gusta hacer las cosas digamos el orden no primero las entidades principales y luego ya pues las vamos a crear la tabla de momento está tardando un pelín es el que al ordenador o no le da al botón lanzamos la ejecución ahora sí me la ha creado bueno nos anteriormente el ordenador con el sql developer abierto el sql data modeler y el el capturador de pantalla pues bueno se le cuesta un poco no sé en realidad yo creo que no debería consumir tanto pero bueno añadimos ahora la restricción de clave primaria hasta misma tabla agregada y bueno creamos ahora la tabla usuarios como digo seguramente hay una manera de hacerlo todo de golpe no lo sé y así desde luego pues sí que me va a crear digamos paso a paso porque lo puedo hacer así paso a paso bueno son tres tablas y yo sé pues que por ejemplo puedo crear las tablas una a una añadir luego el primary key y luego posteriormente perdón que abierta y en la consola y luego posteriormente pues agregar las restricciones ahora una vez que tenemos ya con la tabla productos usuarios la tabla usuarios y todo creado pues lo que podemos hacer es añadir las dos restricciones de clave foránea en teoría pues como digo y refrescamos pues tenemos todo creado aquí lo vemos de hecho si clicamos en una bueno está diciendo bueno está nos está diciendo ya que no permite nulos como es primaria y bueno pues una serie de restricciones si le damos aquí ahora a añadir clave foránea bueno lo debería hacer sin problema en principio bueno pues si no saca aquí ningún mensaje de error en la en la consola es que lo ha hecho correctamente y vamos a añadir también aunque esto no tengo muy claro para qué se usa y bueno pues con esto estaría estaría creado nuestro nuestro esquemita no este esquemita que hemos creado aquí en un en un ratillo pues nos no en teoría lo tendríamos ya en nuestro modelo físico de base de datos no vamos a refrescar para que apliquen todos los cambios y bueno pues aquí podríamos ya empezar a trabajar a hacer nuestros inser hacer los resultados hacer nuestros delete y bueno pues poquito a poco esto como digo si la serie va teniendo aceptación pues quizá me entretenga en hacer un club pues yo que sé por vía procedimientos almacenados no que inserte en esta tabla y luego en esta luego que meta las relaciones en fin entretener lo que es trabajar un poquito en base de datos pero en vez de hacerlo en sql como lo tengo hecho pues por el canal de youtube y como tengo en el curso de udemy pues con oracle pero digo esto será en función de las visitas y de la respuesta que tenga el vídeo porque bueno pues esta tecnología cuesta aprenderlo y bueno pues vamos a ver si realmente tiene demanda o no tiene demanda desde luego por youtube hay poco contenido por el momento vamos a dejar el curso con estos cinco vídeos por aquí si si luego como digo tiene aceptación y os interesa pues lo podéis poner en comentarios y podemos continuar así que nada por el momento pues nada más que contaros yo creo que más o menos si no sabéis nada de oracle pues por lo menos ya sabemos cómo instalar la versión express cómo trabajar con nuestro sql developer cómo hacer pues un mínimo modelo con nuestro sql data modeler y cómo volcar este diseño aquí a base de datos y bueno también hemos visto cómo crearnos nuestra propia conexión cómo crear nuestra propia base de datos plugable que es un concepto que en sql server por ejemplo no existe en fin una serie de cosas que yo desconocía y que poquito a poco pues los hemos visto en estos cinco vídeos así que nada por el momento pues nada más que contaros bye bye hasta luego chicos